El proyecto que desde el área de consumo hemos impulsado para dinamizar el mercado de abasto, denominado Música en la Plaza. Me encuentro sentado en esta mesa, como ya ustedes conocen, junto a Esteban Ucaña, director del Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia. Es difícil concebir un proyecto musical en nuestra ciudad sin la participación de alguna u otra manera de esta gran institución en la que actualmente cursan sus estudios alrededor de 600 familias y a la que estoy profundamente agradecido por colaborar con el ayuntamiento en la programación y participación en este evento en próxima fecha. Al poco de la toma de posesión de este equipo de gobierno, los adjudicatarios del mercado de abasto solicitaron una reunión para tratar la grave situación que estaban atravesando. En dicha reunión se trataron diversos asuntos, entre otros, a pesar de las adjudicaciones de todos los puestos, eran muy pocos los que habían comenzado su actividad. Falta de climatización del mercado, parque encerrado al público, etc. Nos pusimos mano a la obra y en tan solo unos días se dotó de cuatro aparatos portátiles de aire acondicionado que supusieron un alivio al intenso calor del verano. También hemos agilizado, tal y como nos solicitaron, los trámites para que aquellas personas que quisieran abrir sus puestos lo pudieran hacer. Y es así que en estos días se producirá la apertura de dos puestos nuevos, uno de venta de carne y otro dedicado a la charcutería, con lo que se mejora el servicio que se le da al usuario que acude a comprar al mercado. Otra de las principales inquietudes que los adjudicatarios hicieron llegar a esta concejalía fue la de llevar a cabo un plan de dinamización y publicidad, por lo que también nos pusimos a trabajar. Y es por eso por lo que hoy se presenta esta actividad, consensuada y acordada con los placeros. En concreto, se trata, por un lado, de acercar la cultura en forma de música al mercado y, por otro, ofrecer los servicios de degustación de productos que allí se venden. Por ejemplo, anotar que el mercado cuenta con un puesto de degustación en la que es posible consumir los productos que adquiere allí mismo. Por lo tanto, se han programado siete jornadas con gran variedad de estilos musicales, desde música clásica al flamenco, pasando por el blues, jazz, tuna o la celebración de una zambomba flamenca cercana a fechas navideñas. Estas jornadas se desarrollarán entre el mes de noviembre y diciembre de este año, así como en el mes de abril de 2024. Quiero destacar el compromiso, esfuerzo y dedicación de todas las personas implicadas en este proyecto, así como la colaboración altruista de algunas de ellas, como por ejemplo el centro de participación activa de la calle Viriato, en las que pretenden ser las primeras de muchas jornadas de dinamización del mercado de abasto, música en la plaza. El cronograma que hemos configurado queda de la siguiente manera. El 11 de noviembre actuará Star Blue Big Bang de aquí de Linares. El 18 de noviembre, La Cuarentuna. El 25 de noviembre, los grupos Barahunda y Entrepinares. El 2 de diciembre, una agrupación del Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia de Linares. El 9 de diciembre, coro rociero Recuerdo del Alba y el coro Mina y Olivares del Centro de Participación Activa de calle Viriato. El 20 de abril de 2024, actuará otra agrupación del Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia y, de nuevo, Barahunda. Para concluir el 27 de abril, otra agrupación del Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia de Linares. Todas las jornadas van a dar comienzo a las 12 de la mañana y se podrá degustar de forma gratuita productos que allí se venden, en los que, además, habrá precios especiales de venta durante esos días. Con esta iniciativa nos mostramos nuestro compromiso con el comercio local. Seguimos trabajando en la mejora del mercado de abasto y confiamos que sirva de reclamo para acercar a los ciudadanos a él. De nuevo quiero dar las gracias a Esteban Ocaña por su apoyo, gestión y participación en este proyecto. Y te pido que transmitas tanto al claustro como al alumnado del centro el cariño del ayuntamiento de nuestro pueblo y el apoyo también a la cultura a través de la institución que tú diriges. Y, como siempre, me gusta terminar dando a vosotros los medios de comunicación las gracias por estar hoy aquí, por alzar nuestra voz e iniciativa y serlo encargados de llevarla a cada rincón de cada casa. Creo que debemos también, es mutuo, porque el contar con una institución como el Conservatorio parece lo más lógico que lo haga y en nosotros nos enorgullece muchísimo. Es la institución cultural de la ciudad, musical de la ciudad, es pública, con lo cual qué mejor sentido que las instituciones públicas cooperen, coordinen y estimulen cultura. Así que nosotros le agradecimiento obviamente a ti por haber diseñado esta actividad que viene a enriquecer la actividad cultural y la actividad comercial. O sea que eso es muy importante. También agradecer es esencial el trabajo de, tú lo has dicho, de nuestro profesorado. Al final el profesorado y el alumnado, yo soy una cara visible nada más, nuestro profesorado son los artífices de que podamos tener repertorio, de que podamos estimular diferentes agrupaciones musicales y de que podamos salir a la calle a hacer música, a hacer cultura, que es una de nuestras bases. Dicho eso, yo me siento hoy especialmente sensible a estar aquí porque lo normal es que una persona que dirige un centro donde se hace música pues se sienta al lado del concejal de cultura o de alguna institución cultural o de educación, que son lógicamente por los más afines. Pero este yo creo que es un símbolo bastante importante de lo que supone la cultura como eje transformador de una sociedad, que cuando además se gestiona bien se convierte en un estímulo motor de riqueza para un entorno. El estar sentado con el concejal de consumo y salud, no me equivoco, es ahora eso, es para mí especialmente bonito porque se sale de nuestra área de trabajo pero simboliza lo importante que es la cultura como lugar de cohesión, lugar de enriquecimiento. La cultura como estímulo de una sociedad en el aspecto intelectual, emocional y también en el aspecto comercial, que se nos olvida muchas veces que la cultura no es un gasto superfluo, la música no es un gasto superfluo, sino que es una fuente de riqueza cuando se gestiona bien. Así que yo por eso quiero hacer hincapié en este aspecto que me parece especialmente importante. Muy agradecido también por eso. Nosotros vamos a participar en esta actividad que además nos hace muchísima ilusión porque no supone un acto cultural convencional, sino que supone un acto cultural que tiene una finalidad, que no solamente tenemos la finalidad lógica de un concierto en el que bueno nosotros pues disfrutamos de la música con nuestro público asistente como habitual, sino que tiene una finalidad muy concreta que es estimular un área comercial como es la Plaza de Abastos, que es un símbolo de esta ciudad y un símbolo que además este área, como bien sé, tiene un especial ahínco en en potenciar, en resucitar y que resurja. Así que nosotros participaremos, como habéis visto, como ha comentado nuestro concejal, en tres ocasiones, es como que el eje principal de actividad musical va a vertebrar nuestro trabajo. Participarán en torno a 250 músicos jóvenes de nuestra ciudad junto a su profesorado, que sabéis que es un cláctur muy prolífico el que tenemos, estamos en un cláctur de casi 80 profesores, participarán en torno a 40 profesionales acompañando a nuestro alumnado. Para nosotros también es muy importante que el entorno artístico en el que nos sentimos sea todo de Iñárez, yo creo que es muy importante Antonio esto que ha generado, que poner también valor el talento local, la capacidad que tenemos local de estimular proyectos musicales y creo que al final es una propuesta de éxito porque es una propuesta de convergencia, de alianza, la juventud, la cultura, la música, nuestra gente, todos puestos mirando hacia un mismo fin. Y yo creo que esas al final son las propuestas que adquieren sentido, que se hacen generando sinergias positivas y seguramente que, bueno, seguro, estoy totalmente seguro que nosotros vamos a disfrutar, vamos a hacer que la plaza resurja, vamos a hacer que pase por allí muchísima actividad cultural y muchísima gente que disfruten además de pasar por allí, de degustar algunos, bueno, productos, típicos nuestros y de la plaza, pues que además sea disfrutando de la música y de la cultura. Así que agradecidísimo y honrado. Muchas gracias.